Me rindo Suficiente para mí Ya no lo pude resistir Y con el alma en pedazos te pido que vuelvas a mí Me rindo Ya mi parte la sufrí Sé que el dolor lo merecí Mas por favor te suplico ya no me lastimes así Porque tú, solo tú Puedes sanar el dolor con tu amor y curar las heridas de mi corazón Me rindo Reconozco que sin ti estoy perdido Ya no puedo aparentar que sigo vivo Arriesgándome la vida en el olvido Me rindo Me rindo Me rindo Me rindo Con mi orgullo por los suelos del olvido Ya no puedo soportar este castigo Me rindo Si esto es un juego de amor Me has vencido Me rindo 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 No sé tu nombre, pude haber sido yo Y aunque pase el tiempo seas feliz con alguien más